Eres mi bien, lo que me tiene extasiado ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? Toda tu dulce alma es todo el sentimiento Gracias a Jesús, un negro es un gran final El cálido mío necesita el amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Y es de los mortales el consuelo Bendito Dios, porque al pararte yo en vida No necesito ir al cielo ti su Si alma mía, la gloria no es tú Gracias a Dios, dice que la gloria está en el cielo Y es de los mortales el consuelo Al morir, bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo ti su Si alma mía, la gloria no es tú No necesito ir al cielo ti su No necesito ir al cielo ti su No necesito ir al cielo ti su No necesito ir al cielo ti su